Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, con una luz que nunca se apagó, una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Y ahora solo yo era y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir. Del que no puedo desistir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo yo era y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo yo era y tú, ni te acuerdas de mí.